Vivimos y disfrutamos los octavos de final de la octava categoría, de remera roja lo tenemos a Patricio Petre, se está enfrentando a un duro de la categoría como lo es Carlos Pepe. La pifia de la volea de Patricio está sacando 0.15. ¡Suscríbete al canal! Excelente el passing de Patricio Petre, logra descontar en este marcador, está sacando 15.30. En el saque está Carlos Pepe, está sacando 3 iguales en este primer set, 0.30, momento complicado para Carlos. Muy bueno el globo de Carlos Pepe, Patricio que llega con lo justo a pegarle con ese smash, descuenta Pepe, saca 15.30. Se va a ancho ese toque de Patricio, empata el marcador Carlos, saca 30 iguales. Era bueno el intento de Carlitos. Buscó el toque corto, lamentablemente la pelota le pega en la red y es punto de quiebre para Patricio que quiere ponerse 4-3 arriba. Y si señores lo consigue, con una derecha profunda para Rizzo se queda con este que está ganando 4-3. Nosotros nos despedimos, informó para Circuito Tenis, Felipe Bernabé.